Primero, debemos felicitar a todos los candidatos que se han propuesto llegar a la Alcaldía de Pagalmayo. Y yo felicitar porque esto genera un esfuerzo de la persona que decide ser candidato. No solamente es un esfuerzo económico, sino que también hay un esfuerzo mental, un esfuerzo físico. Y la política, ellos tienen que entenderla, que es llegar a un poder justamente para que a través de ese poder puedan resolver conflictos en favor de la sociedad. Y entonces es bueno, es bueno y eso hay que felicitarlo. Todos los candidatos que actualmente se encuentran en la brega por llegar al sillón municipal de nuestro distrito de Pagalmayo. Y podría decir que esta contienda se ha visto un poco, diría, negruzca, un poco en una situación crítica para algunos candidatos cuando se han expuesto a través de las redes sociales. Yo creo que las redes sociales no han sabido utilizarse por parte de algunos candidatos y ha propiciado de que haya insultos, insultos demasiado grotescos, donde ha intervenido incluso, intervienen amistades, porque es normal, cada candidato tiene sus amistades, tiene sus familiares. Entonces ha habido esa exposición. Creo que por ahí hubo una falla en los candidatos que se expusieron a través de este medio. Hablemos un poquito de estas cosas oscuras que usted dice. También hay candidatos que tienen a ciertos personajes cuestionados, que están detrás, ¿no? Y también, al parecer, les darían una mala imagen. Claro, ¿no? Y no solamente eso, sino que también han influido en las redes sociales, porque los trolls que se les llama, muchos de ellos son las personas que están detrás de los candidatos y que lamentablemente hacen quedar mal, ¿no? Y se ha visto un poco empañada el inicio de esta campaña, hoy un poco ha bajado. Esperemos que los candidatos no caigan en estas provocaciones y se pueda más bien manejar desde el punto de vista de propuestas, ¿no? Es decir, dar a conocer las propuestas, porque si en algo estamos fracasando es que no escuchamos propuestas que estén acorde con nuestra realidad y que verdaderamente nos inviten a votar por alguno de ellos, ¿no? Hasta ahora... ¿Usted ha analizado la propuesta de los candidatos de Pacatmayo en forma especial en este ingeniero? Bueno, podría tocar de repente la propuesta que es la que todos los candidatos tocan es el tema del agua, ¿no? En el tema del agua creo que hay uno o dos candidatos que se mantienen un poco reservados y me parece correcto porque hablar, por ejemplo, he escuchado de lo que es la desalinización del agua de mar, ¿no? Primero de que esos proyectos se hacen en lugares donde no tenemos fuentes de agua. Aquí existe una fuente de agua que es Gallito Ciego y que por ley, la 29.338, la Ley de Recursos Círicos, es muy clara, ¿no? Donde hay una fuente de agua, lógicamente quien tiene prioridad es para consumo humano. Entonces, agua en cantidad no debemos preocuparnos. Lo que sí nos preocupa es el tema de la calidad. Y desalinizar el agua de mar no es viable por lo que acabo de exponer y además por el coste económico, ¿no? Estamos hablando de más o menos lo que necesitamos en la actualidad, 5.000 metros cúbicos para que una planta desalinizadora pueda trabajar con ese volumen hídrico. Estamos hablando de unos 30 millones de soles que costaría esta planta. No es 2 millones como se menciona, ¿no? Es más o menos 30 millones el costo, por lo tanto, no es viable. Así es que tenemos que pensar en otras alternativas. Por otro lado, algunos candidatos mencionan que, por ejemplo, el caso de la EPS, ¿no? Y algunos dicen, no, que la EPS es mejor, pero en el caso de Trujillo tenemos lo que es Cedalí, que también es una EPS. Y algunos dicen, no, yo me opongo a la EPS. Hay poco conocimiento de esto, pero dicen, yo me opongo a Cedalí, porque Cedalí es una EPS. Y cualquier EPS que venga, lógicamente que va a invertir. Si la intención es, como he escuchado de algunos candidatos, que la EPS no va a subir la tarifa de agua o va a mantener un costo adecuado para la evaluación, es falso. Porque es una empresa privada. Entonces la empresa privada invierte justamente para poder también ganar. ¿Sería viable que Patamayo o la municipalidad promueva una EPS local? Miren, yo creo que lo que se debe hacer primero es analizar, estando dentro, el gran problema, cuál es el problema que existe. Yo de fuera puedo decir, el tema de la administración es la falla. No hay una buena administración, tanto económica como técnica. Pero eso hay que evaluarlo. Y estando allí, quien entre, recibiendo la asesoría, rodeándose de profesionales que puedan apoyar, que puedan conocer, de recién tomar una decisión. Pero yo no me inclino por una EPS. Creo que Patamayo tiene los profesionales adecuados en el municipio. Hay gente preparada a la que podemos evaluar y darle el lugar que corresponde. Y rodearnos de personas que podrían también mostrar su apertura profesional para nuestro Patamayo. Entonces, no creo que es lo más conveniente el adelantarse y estar hablando de una EPS, cuando en primer lugar no conocemos cuál es la falencia exacta por la que está pasando el tema administrativo en Patamayo. El tema técnico también conocemos a un 70, 80%, pero hay un 20% que debemos resolver, que debemos diagnosticar para en base a eso plantear alternativas. Sobre el apoyo a la planta de tratamiento, que también lo están señalando ciertos candidatos. Yo diría que todos están diciendo eso, ¿no? Están diciendo, ya nosotros, bueno, excepto de la planta de desalinizadora, pero están diciendo que van a apoyar la planta de tratamiento de agua porque eso ya está en camino. Pero yo preguntaría en todo caso, ¿qué van a apoyar si todavía no hay un expediente técnico? Y preguntaría si los candidatos han acudido para conocer exactamente en qué consiste toda la parte técnica que se va a desarrollar para esta planta de tratamiento de agua. El tema económico, la rentabilidad social. Recordemos que pienso que lo primero que debería hacerse es adquirir el estudio por el cual se decidió optar por una planta de tratamiento de agua porque supongo que debe haber un estudio. Es decir, yo antes de decidirme por una planta de tratamiento hice un estudio sobre los pozos subterráneos. De repente es más conveniente o no es conveniente. O hago a trabajar de repente de otra manera y simplemente no me da resultado por eso opté por la planta de tratamiento. Debe haber un estudio al respecto. Lo primero que deben hacer los candidatos es ver eso. Y yo no sé, y de repente no hay ningún estudio. Entonces habría que ver también la rentabilidad, como repito, de esta planta de tratamiento porque allí existiría lo que es la operación de mantenimiento, que esto genera también un costo. Y ya la población debe estar asumiendo que definitivamente va a haber un aumento en la tarifa de agua. Y es normal. ¿Por qué? Porque de darse esta planta de tratamiento, de hecho, la tarifa puede aumentar para poder mantener esta planta de tratamiento, lo que se le denomina técnicamente la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica. Entonces, hay mucho todavía que aprender, que estudiar, antes de decir, yo voy a apoyar la planta de tratamiento porque ya está en camino. Primero hay que conocer, ver el expediente. De repente hay cosas que se deben corregir. Entonces ya los candidatos deben estar ahí. Y ver, oye, acá no estoy de acuerdo con esto. Pienso que el agua deben traerla de tal lugar. Entonces ya deberían solicitar su participación y de sus técnicos, porque se supone que cada candidato tiene sus técnicos y que puedan participar en la elaboración de este expediente. No elaboración, pero sí poder sugerir. Miren, ese problema sucedió cuando se estaba elaborando el perfil. Recuerdo claramente que solicité el perfil al alcalde Navarro y nunca se me dio. Y justamente, y esto lo pueden corroborar algunos amigos con los cuales estuve conversando en esas épocas, lo que yo quería plantear o quería verificar en el perfil es si estaba ya saneado el tema territorial. Y miren, pasa el tiempo y el gran problema es ese. Entonces es lo que los candidatos deben hacer, no decir, ya yo voy a apoyar la planta de tratamiento. Si todavía no hay expediente, lo que deben hacer es conocer el expediente o aportar, sugerir, para ver de qué manera podría darse esta planta de tratamiento de agua. Porque no vaya a ser que yo diga, yo apoyo a la planta de tratamiento de agua y después se convierte en un elefante blanco como lo que tenemos. Porque lo que tenemos, llegamos hasta la ejecución, ¿eh? ¿De la mini tragedia? Claro, llegamos hasta la ejecución, recuerden. Se ejecutó una parte y quedó en nada. Entonces, si es que no hacemos un buen expediente, si no todos intervenimos los candidatos en esta oportunidad que están diciendo, yo apoyo a la planta de tratamiento, ellos con sus técnicos deberían dar ese aporte. Ahí hay algo importante. Quiero empezar por aquí. Pacas Mayo ya tiene un presupuesto participativo aprobado. El alcalde que entre va a tener las manos atadas. Entonces, ¿qué dicen ellos? No, vamos a hacer gestión. Esa es la palabrita, gestión, gestión, gestión. Pero nadie dice... Este dinero de presupuesto participativo, este dinero... Ya está, ya está, ¿no? Entonces, pero... Entonces, dinero que mueva la municipalidad y tal de Pacas Mayo, un gran porcentaje se va en planillas, ¿no? Entonces, es poco el dinero, sinceramente, con la que cuenta Pacas Mayo para poder emerger. Entonces, la palabra es, vamos a hacer gestión, ¿correcto? Pero hasta ahora, todos dicen, vamos a hacer gestión, pero no escuchamos una planificación. Es decir, voy a hacer gestión para lograr veredas y pistas a corto plazo, a tantos meses. Entonces, voy a hacer gestión para lograr tal cosa a mediano plazo y voy a hacer gestión para lograr tal cosa a largo plazo. Eso es lo que queremos escuchar. Porque eso te va a medir. Ese va a ser el indicador para que nosotros podamos decir sí, sí es posible que pueda cumplir, que pueda cumplir la redundancia, ¿no? Entonces, no escuchamos, solamente escuchamos la palabra gestión. Pero, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Qué tiempo piensas que te va a durar? Entonces, porque el que tiene la capacidad de gestión, está en capacidad de decir, en tanto tiempo lo voy a hacer. ¿Y el dinero? No, el dinero justamente proviene de la gestión que tú puedas hacer. Entonces, el alcalde tiene que estar preparado. No es solamente las ganas de ser alcalde, el ímpetu de ser alcalde. No, es la capacidad de gestión, el tener también la suerte de conocer. Hay que ser realista, de conocer a profesionales que estén en el gobierno. Hay que tener también eso, eso juega parte de la política, las influencias. Juega parte de la política, conocer el tema de la administración pública. Dicen, no, yo llego y aprendo. No es así, no es así. Miren lo que nos acaba de pasar. El señor Navarro es un excelente profesional. Como médico es un excelente profesional. Pero, ¿cómo hemos salido ahorita? ¿Cómo está la administración pública? ¿Cómo está la gestión pública en el municipio? Entonces, no es... Yo creo que el poblador, el ciudadano vagasmayino, debe tener mucho ojo en eso. Mucho ojo. Y ya no votar en pensar que es buena, que es buena gente, porque tiene más publicidad. Ya debemos olvidarnos. Aquí no va a ganar, o no debe ganar, el que saca más carteles, o el que saca más volantes, o el que saca más publicidad en la radio o en la tele. Aquí tiene que ganar el que verdaderamente tenga las propuestas concretas. El que no ofrezca tanta cosa, porque no hay dinero, hay que ser realista. Si alguien promete algo, que lo haga, así sea una o dos cosas, y que lo haga bien, y va a ayudar a que Pagasmayo salga adelante. Porque decir, voy a hacer esto, voy a hacer coliseo, voy a hacer, no sé, tantas cosas, costanera, que... Son mentiras. Es mentira. Lamentablemente, esa es la realidad de nuestro Pagasmayo. Que nos hemos atrasado mucho. Hay una desconfianza total. En lo personal, te digo que quiero escuchar más. Quiero escuchar más. Entonces, perfecto. Si al poblador no se le nota el interés, pues entonces es el momento en que el candidato salga a sus... ¿Dónde están los mítines? Ya estamos a un mes. ¿Dónde están los mítines? Necesitamos mítines para que escucharlos, ¿no? Que sea una fiesta electoral. Y eso es la fiesta electoral. Que salgan por sectores, pongan sus parlantes y expongan, que la gente esté ahí mirándolos y escuchándolos. Entonces, eso es lo que necesitamos. Esa verdadera fiesta electoral que nos permita decidir. La fiesta, la contienda electoral, insisto, no está en la mayor publicidad. La contienda electoral está en hacerse escuchar. Y también el candidato debe saber escuchar. No enojarse. El que se enoja, pierde. No enojarse. Hay que sacar. Si hay algo que consideran que están mal, bueno, pues escuchar. Y sacar lo bueno de eso que está mal. Porque siempre hay cosas buenas que se pueden hacer. Entonces, ese es, digamos, el mensaje que podría dar a los candidatos. Que si bien el pueblo no se acerca a ellos, ellos tienen que acercarse al pueblo y darles a conocer. Propuestas que sean factibles. No abarquemos mucho, amigos. No abarquemos mucho, porque no. Cuando entren al municipio se van a dar cuenta de la realidad. Y van a encontrarse que no pueden hacer nada. Y que todo tiene que ser a través de gestión. Entonces vamos planteando, planificando cómo va a ser nuestra gestión. La gestión a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. ¿Qué voy a hacer a corto plazo? ¿Qué voy a hacer a mediano plazo? ¿Qué voy a hacer a largo plazo? Eso necesitamos. Ah, bueno. Aquí sí es muy importante esto. Y espero que algún otro ciudadano también se atreva a decirlo. O algún ex candidato o político. Aquí están fuera de carrera el ingeniero Víctor Alayo y el señor Eduardo Reyes. Y hay que ser sinceros. Me sorprende que la propaganda de APP del ingeniero Víctor Alayo todavía se esté dando. Y me he encontrado con mucha gente que dice que el ingeniero Víctor Alayo se iba a candidatear. No quiero pensar que sea una obra del ingeniero Víctor Alayo. Porque se está haciendo desleal con el pueblo. Se está mintiendo al pueblo. Lo real es que APP no tiene candidato a la alcaldía distrital. Tiene su lista que sí va. Y que la lidera el señor Miyamanay. Si alcanza un porcentaje adecuado de votantes, quien va a ser alcalde no es el señor Alayo. Porque él no es candidato. Quien va a ser alcalde va a ser el señor Miyamanay. Y que estratégicamente ellos no están sacando al señor Miyamanay. Porque yo no lo veo al señor Miyamanay que salga a manifestarse con propuestas ni nada. Sino ellos están apostando al engaño. Sacando publicidad que el ingeniero Alayo es candidato. Y vemos los carteles. La población está confundida. Entonces yo creo que el ingeniero Alayo debe salir y decir. Yo no soy candidato. Pero mi lista sí va. Y quiero que apoyen a mi lista. Creo que eso sería lo más saludable, lo más formal, lo más profesional. Pero no seguir engañando a la población de esta manera. Y ojo, que se está inclinando también la balanza a la provincial. Porque el candidato a la provincial por APP también va a salir beneficiado con este engaño, con esta mentira. Entonces dejemos que el pueblo elija. Dejemos que la lista del señor Alayo salga y dé también sus propuestas. No vamos a decir, el pueblo no puede decir. Yo voto por Alayo, yo voto por Alayo. Cuando no hay candidato. Y peor aún, cuando no escuchamos propuestas de su lista. Entonces, este llamado para el ingeniero Víctor Alayo. De que sea sincero con el pueblo, ¿no? Le diga al pueblo, yo no soy candidato. Y si él quiere que su lista gane, pues que lo diga abiertamente. ¿Cuál es el problema? Creo que muchos nos podemos animar a votar por la lista. Dependiendo, lógicamente, primero de la sinceridad. Y segundo, de las propuestas que también nos puedan plantear. Porque esa lista también puede ser la ganadora. Y puede ser el alcalde, el señor Millamanay. Entonces hay que escuchar las propuestas. ¿Qué propuestas nos tiene? Espero, pues, que esto sea rectificado lo más pronto. Porque ya estamos a un mes y seguimos con el engaño. Seguimos con el engaño. ¿Y hubo un pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones? Claro, ha habido un pronunciamiento del Jurado Nacional, ¿no? Pero el candidato no sale, el ex-candidato no sale a decirlo. Respecto a la juventud. Ah, ¿no? Entonces hay ahí una... Claro, sí, eso creo que fue sancionado incluso, ¿no? Pero voy a la cuestión de que no podemos... ¿Qué ejemplo podemos dar a nuestro pueblo si estamos mintiendo? Estamos mintiendo. El señor Eduardo Reyes ya no es candidato y él va a salir al pueblo a dirigirse y agradecerle tal como corresponde. Bueno, pero ustedes ven que no hay ninguna publicidad del señor Eduardo Reyes o la hay. No la hay. Ha sido retirada. Entonces el señor Eduardo Reyes no está saliendo o está pegando afiches. Entonces, no, no, no es candidato y se acabó. Y si su lista fuera la candidata, él tendría que salir a decir, ¿no? Mi lista está en contienda. Yo no voy, mi lista sí. Apoyen porque yo voy a apoyar a mi lista. Mis ideas son las que mi lista va a compartir. Eso es lo que queremos del señor Víctor Alaio y que de repente eso va a ser mucho más beneficioso para su lista. Porque bien es conocido y no lo podemos negar que el señor Alaio tiene mucha gente que lo respalda. Entonces, ¿cuál es el temor de salir a decir, ya no soy candidato, pero apoyen a mi lista? Esperemos, pues, que esto se solucione lo más pronto y mientras tanto los candidatos que están formalmente luchando para llegar a la alcaldía de Pacasmayo, mis felicitaciones. Sigan adelante con propuestas concretas. Hay que darle duro. No caigamos en los enfrentamientos, mucho menos en las redes sociales. No es bueno. Hagan su publicidad, hagan su propaganda a través de propuestas, saliendo a las calles a manifestar qué es lo que piensan hacer, dándole a conocer al pueblo. Pero no más insultos.